Buenas, buenas, espero que estén muy bien, que se vea bien, ¿sí? Acá estamos con el último programa de conciencia activa, la verdad que es un ciclo donde he aprendido mucho, donde he compartido mucho Estoy contento, emocionado de haber compartido este momento con esta familia de quinta dimensión online Bueno, vamos a tomarnos un descansito, sobre todo un descanso no pasivo, sino un descanso activo justamente, ¿no? Repensar el programa, creatividad, por ahí algo nuevo, qué se puede mejorar Y bueno, el año que viene volveremos con toda la energía, ¿sí? Igual no nos desaparecemos, estamos por todos lados, la verdad que este año ha sido un año de mucha actividad, de mucho movimiento Así que seguimos en contacto Hoy vamos a seguir con este ciclo de, esta última etapa del programa que arrancó allá por abril del año pasado Mariana, buenas noches Aníbal Vamos Mariana, a meditar a full, vamos, buenísimo Aprovechar todos los espacios que haya, ¿sí? La meditación en estos tiempos es salud Meditación igual a salud Salud integral, salud física, salud emocional y salud mental Así que está buenísimo, ¿por qué salud? Porque conectamos con tu esencia, con tu parte espiritual, que es la parte de mayor vibración, la parte de mayor conciencia Y si conectás con esa parte, todo lo demás se puede gestionar muchísimo, muchísimo mejor Como decía hace unos minutos, un ratito Vamos a seguir con la meditación activa, ¿sí? Después les voy a contar varias sorpresas Tenemos varios regalos como fin de ciclo Vamos a regalar varias cosas, así que estén atentas Quédense a las meditaciones Vamos a hacer la meditación activa Y después vamos a hacer la meditación tradicional De visualizar, de conectar, de observar ¿Sí? Pero primero, la meditación activa, ¿sí? Que vuelvo a repetir, que vengo diciendo hace muchos años Es una forma muy, muy práctica Muy simple De aprender a meditar Y de conectar con esto Que es tan, que se habla mucho ahora Que es unión cuerpo-mente, ¿sí? La meditación activa Prácticamente sin darte cuenta Te conectás tu mente con tu cuerpo Y a partir de ahí, también conectás con tu corazón ¿Sí? Y entonces después Ir a una meditación más tranquila Es mucho más relajante Entrás enseguida en estados de meditación Que sea estados de meditación Donde la mente está más calma Donde la emoción está más calma Donde vos podés conectar con tu observadora ¿Sí? Esa parte tuya mucho más profunda Que puede observar este mecanismo Tan Tan Con el intenso que es el plano mental-emocional Y no está tan involucrado Sino que podés observarlo ¿Sí? Entonces al observarlo podés gestionarlo mucho mejor Y ahí donde yo digo que esto se termina convirtiendo Con la práctica En una herramienta fundamental Para la salud ¿Sí? Así que bueno Ya enseguida vamos Arrancamos a esperarse Mensajitos Claro, mandame Graciela Oraníbal Buenas noches Graciela Graciela comandás Gente linda de Tarot Sí que hizo el curso de Tarot De este año Ya el año que viene Ya arrancamos de vuelta con el curso de Tarot Lo que sí tenemos De forma intensiva Así en diciembre Es un año De mucha energía Entonces aprovechémoslo Aprovechémoslo Tenemos el nivel 1 de Reiki Si no hiciste Reiki todavía Es un buen momento para aprender a canalizar la energía universal Y poder hacerte Reiki Vos Reiki a otras personas A tus mascotas A las plantas ¿Sí? Generar en tu ambiente una energía mucho más armoniosa Para poder estar, vivir mejor ¿Sí? Es una herramienta fundamental Y es simple Es tan simple que a veces se complica Pero hacer Reiki Practicar Reiki es muy simple Y en eso está Si podés entenderlo En eso está Su verdadero poder También tenemos Tenemos Daniela Daniela, bienvenida Vamos Seguimos con la meditación Valeria Hola Aníbalo La Vane Bienvenida Tenemos ahí el taller ¿Qué ya caja? Está ahí, está bien Ahí está Ya tenemos el altar de Navidad Ese es mi arbolito de Navidad Si ya lo armamos Ya tenemos todo un altar Para conectar con la energía de la Navidad ¿Sí? Es una energía De cerrar etapas Para cerrar ciclos ¿Sí? Para evaluar Una evaluación de conciencia No de la mente y de emoción Sino una evaluación plenamente de la conciencia Y ver Bueno, esto ya no me sirve Tengo que poder sacarlo de mi vida Esto sirve Lo potencio ¿Sí? Poder hacer esa evaluación es fundamental Y la energía de la Navidad Que es justamente la energía de cerrar ciclos Te permite los ejercicios Y las prácticas Y las meditaciones Y las reflexiones Que vamos a hacer en ese taller Te permiten hacer esta evaluación Bueno, esto la verdad Tengo que reconocer De que ya No me sirve en esto No me acerca A donde quiero ir Entonces tengo que poder Soltarlo Y esto que sí Me sirve Que sí me acerca A los objetivos A los sueños que tengo Tengo que potenciarlo Bueno, eso va a ser La clave Del taller de Navidad Y hacemos presencial Presencial Vicente López Presencial Parque Centenario Quedan pocos lugares presenciales Así que Tenés ganas de hacerlo presencial Y estás cerca de Vicente López O estás en Capital Anotate rápido Mandame un WhatsApp Un pole list Tengas Si ahora sobre la clave Va a poner todas las redes ¿Sí? Y si no Tenemos también virtual Porque la verdad Que toda la gente Con esto de la virtualidad Tenemos gente Que nos sigue De todas partes del mundo Tenemos una fecha También virtual Así que presencial Vicente López Presencial Parque Centenario Capital Buenos Aires Y virtual también Para toda la gente De afuera Gabriela Bienvenida Bienvenida Cristina Genia total Buenas noches Cris Espero que estés muy bien Susana Hola Susana Bienvenida Valeria Tengo la maestría en Reiki Hace cuatro años la hice Aún no siento Hacerla Porque Como no entiendo Si la hiciste Pero no No entendí No entendí Vale Es una buena pregunta Pero hiciste la maestría O no la hiciste O hiciste nivel tres Que es maestría personal Y te falta hacer la maestría La última etapa Pero me gustó la pregunta Reformulamela Si la puedo entender bien Y en diciembre Y acá arrancamos con Los regalos De fin de ciclo Si Vamos a hacer Esto que ustedes vienen Viendo en los videitos Lo vamos a hacer En forma online Si Gratuita Vamos a hacer tres Clases de meditación activa El Primero Los jueves Primero El jueves primero El jueves 8 Y el jueves 22 Tres clases gratuitas Para que estemos así Yo guiándolos No con el videito Sino Yo guiándolas En la meditación activa Así que Para anotarse Tienen que mandarme Un whatsapp O por las redes Conectarme Y decirme Quiero participar De la meditación activa Las tres clases especiales Gratuitas Y también tenemos Es el otro regalo Si Una meditación De siete chakras Siete meditaciones Para cada chakra Es un regalo También Estos son los dos regalos De fin de ciclo Si Las clases De meditación activa Gratuitas Y las siete meditaciones De los chakras Gratuitas Lo único que hay que hacer Es conectarse conmigo A través del instagram O del whatsapp Si Principalmente por ahí Si Y después Inscrebirse Anotarse en el canal De youtube Para que le lleguen Todas las meditaciones Mabel Bienvenida Bienvenida Mabel Ya arrancamos Natalia Ya conozco Esa Natalia Bienvenida A ver La hice La tengo Pero no siento Que es momento De realizarla Como terapia Ahí está Porque Puede ser Eso es muy personal Muy personal Capaz que hay algo Ahí de De falta de confianza O ese miedo De arrancar Bueno Buenísimo Todo lo que estamos Hablando Los talleres Las meditaciones Si no Hagamos una sesión Si De coaching De reiki Para ver Que es lo que está Trabado Si tenés ganas Hay algo Que está Trabado Ahí Si Puede ser eso Siempre dar el paso Hacia Compartir la energía Con otras personas Y sobre todo Si nos conocemos Genera un cierto 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 Negrosismo Cierto Cierto miedo Pero también te digo Vane Que es la mejor forma De seguir progresando La mejor forma De seguir evolucionando Es la mejor forma De seguir transformándote Es como un paso más En tu camino de evolución Si llegaste a la maestría Y bueno Y tenés ganas Ahí está Y no lo sentís Pero por algo Estás preguntando O sea que No lo sentís Pero algo Algo te está Haciendo una vocecita Ahí Interior De que por qué No dar un paso más ¿Sí? Así que Te invito A que me mandes Un whatsapp O que hagas una actividad Y podamos conversar Y a ver si podemos Activar eso Porque en ese Dar y recibir Es donde más Uno Yo Cada programa Aprendo Evoluciono Cada taller Aprendo De todos los que vienen En cada sesión Aprendo ¿Sí? En ese dar y recibir Es cuando Uno más Se eleva Así que Te invito Ahí está Instagram Arroba Coach Punto Aníbal Rosa Ya arrancamos La meditación Ya arrancamos La meditación Mabel Quiero Aníbal El regalo Regalo O los regalos Buenísimo Mabel Bueno Mandamos un mensajito Que el de los chakras Ya te debe haber llegado Porque vos estás En el grupo de difusión Así que Revisá bien el chat Que los chakras Ya lo debes tener La meditación activa Mandamos un mensajito Quiero estar en la meditación activa Y ya te anoto Para mandarte el link Cuando lo hagamos Buenas noches Dice Yarina Bienvenida Evangelina Bienvenida Hola buenas noches Aníbal y grupo Gracias por los regalos De las meditaciones Vamos A hacerlas A practicarlas Valeria Muchas gracias Por ayudarme Con tu respuesta Bien Me alegro Me alegro haberte ayudado Natalia Sí Natalia Ya reconozco Tu Tu nombre Ahí Analia Sosa Genia Que ya está Anotada Buenas noches Aníbal Tan claro Ahí se me fue Tan claro Y práctico Esa es la idea Esa es la idea Que todo este mundo Que hace unos Muchos años Era algo más raro Esotérico Misterioso No Tiene que ser bien práctico Bien práctico Para el aquí Y el ahora Para cada lugar Que ustedes estén Puedan desarrollar Su espiritualidad Quiero la meditación activa Aníbal Vale Mabel Buenísimo 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 Ahí está el Instagram El canal de YouTube Es igual Coach.anibarrosas Ayúdenme con el canal de YouTube El otro día hicimos un programa Muy bueno De Tarot La verdad que fue fabuloso Fue una Tuvimos con una hora Más de una hora Una hora y pico Una hora y cuarta Una hora y veinte Se movilizó mucha energía Vamos a seguir haciendo Un martes por mes El martes 6 de diciembre Es la próxima fecha Sí Por el canal de YouTube Suscríbanse Que eso nos ayuda un montón A seguir haciendo meditaciones A seguir que se mueva el canal Lo mismo con el canal de Quinta Dimensión Online Si suscríbanse No tal vez hacen un clic Se suscriben Y eso a nosotros Los que estamos de este lado Nos ayuda un montonazo Así que bueno Si hay más mensajes Ponemos algunos más Y si no ya arrancamos Con el primer videíto De meditación activa ¿Sí? Clau Decidí vos Cristina Yo también me anoto Para la meditación activa Bueno Buenísimo Buenísimo En la lía Exacto Herramientas Y aprendizajes Para el presente Ahí está Esa es la idea Gracias por captar el mensaje Y muchísimas gracias Por los regalos Gracias Cris Yo les pediría que Me manden un whatsapp ¿Sí? Por la meditación activa Termina el programa Y si va más gente Yo les pediría que Termina el programa Y me manden un whatsapp Y me dicen Ahí está Mira una ya me mandó Ahí Ya veo que me mandan por whatsapp Quiero la de los chakras Quiero la de meditación activa Buenísimo Bueno Creo que Si te parece Vamos arrancando Con la meditación activa ¿Sí? El videito Véanlo Si no lo practican todavía Practíquenlo Son movimientos suaves ¿Sí? Hágalo a su ritmo Pero van a ver Como después de 12 minutos Más o menos Que dura 10-12 minutos Que dura la meditación Van a sentirse Muchísimo mejor Y totalmente Receptivas Y preparadas Para hacer la meditación ¿No puede abrir los chakras? ¿Ograte? Sí Ya pregunté a Jessy Proba de vuelta Capaz que Si podés Proba de vuelta Y si podés Probar por alguna computadora Mejor Pero sí Estamos averiguando eso Sumate a la meditación De los lunes Bien Vamos Claro Si te parece Vamos a la meditación Activa Vamos a mover un poquito El cuerpo No sé si recuerdan Que en programas anteriores Les comenté Que soy profesor De educación física También estudié Medicina china Medan chikun Y bueno De hace más 10 años Incorpore estos dos conocimientos En ejercicios En una clase Que a mí me gusta llamar Gimnasia energética O más conocida como Meditación activa Es poner el cuerpo A meditar Acompañar la mente Con el cuerpo Y van a ver los resultados Que dan Da muchos beneficios La mente se relaja A partir de incluir el cuerpo Y conecta con la emoción Y con el corazón Y ahí nos unificamos Así que les invito hoy Si quieren pararse Hacerlo hoy Practicar Esos momentos suaves Relajados Que van a ver Lo bien Bien que les va a hacer sentir Y si no lo miran Conectan con la energía Y este videito Va a quedar grabado A partir de mañana En el canal de YouTube Y cuando les resumen Y lo sienten Tienen ganas de pararse Mover un poquito el cuerpo En general Una buena energía Lo hacen Así que arrancamos Hoy Meditación activa Gimnasia energética Atención Bien Paraditos Ahí nomás Vamos a hacer Una entrada en calor Una entrada en calor Energética Frotamos las manos Y hago este movimiento Inspiro ahí Froto por la frente Y exhalo Es como empezar a relajar El plano mental Tomo el pensamiento Ahí Frotamos las manos Masajeo ahí Al costado de la cabeza Cinco o seis vueltas Y después voy Atrás Y relajo La nuca Y el cuello Hacemos varias repeticiones De cada movimiento Una vez más Bien Frotando las manos Y vamos ahora Apoyar Ahí Un poquito Los ojos Y estir un poquito Conbarbando ojos orientales Suave Suave Bien suave Esto Relaja bastante La vista Descansa los ojos Y Rotamos las manos Y vamos a hacer masajes En las ovejas Ahí Rotamos las manos Y vamos a activar Y vamos a activar la energía De los brazos Arranco acá Bajo con el lado anterior Subo con el lado posterior Ahí Ahí va Cambiamos De brazo Bien Fretamos las manos Vamos a las piernas Arranco con el lado posterior Y subo con el lado anterior Bien Va a ser dos o tres veces Bien Y ahora un ejercicio Que lo recomiendo hacer Todas las mañanas Golpecitos en el timo Levanta el sistema inmune Levanta la energía Ahí Golpecitos Ahí Es muy bueno hacerlo a la mañana Masajeamos el abdomen Para un lado Para el otro Flotamos un poquito más la zona Por debajo del ombligo En otros programas Hemos hablado Que es un centro muy muy importante Es como el tanque de Nazca El tanque de energía Así que Ahora vamos a hacer un ejercicio Sobre este centro Flotamos las manos Tedo índice Ahí Acá activamos el ojo La glándula pineal Flotamos la frente Ahí Y ahora Volvemos a esta zona Como dije recién Y si estás sentada Asentado Hacelo Respiración de tres tiempos Ya lo conocemos Si estás parada Quédate ahí paradita Paradito Inspiro Expando el abdomen Retén unos segundos Cuatro Cinco Siete segundos Como mucho Y exhalo Y exhalo Vuelvo a inspirar No inflo el pecho Sino expando el abdomen Retengo unos segundos Y exhalo Una vez más Inspiro Retengo Y exhalo Última Inspiro Expando Retengo unos segundos Y exhalo Bien Vamos a hacer otro ejercicio Que se conocemos Ahí las manos juntitas Voy hacia arriba Tomo una inspiración profunda Bajo Exhalando Lleno de energía Una ducha Energía Una lluvia Energía Llevo hasta abajo Ahí Palmas Hacia el piso Hacia la tierra Tomo energía A la tierra Inspiro profundo Y elevo esa energía Hacia el corazón Bien Bien Esta es como una preparación También no decimos nada Esta es la preparación energética Para ahora Vamos a abrir un poquito más Las piernas Encho el hombro Basculamos un poquito La cadera Flexionamos un poquito Las rodillas Los hombros un poquito Hacia atrás Permeten también la sensación Como si estuvieras Colgada Del techo Desde ahí Vamos a hacer estos movimientos Que movilizan un montón Los meridianos Y el sistema energético Ahí Bien simple Bien Inspiro ahí Giro Y exhalo Inspiro ahí Giro Y exhalo Y exhalo Inspiro ahí Giro Y exhalo Y ahora Inspiro ahí Hacia el corazón Giro Y exhalo Ahí 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 Ahora si este movimiento suave Ahí El brazo Que va y viene Con la mente Seguir movimiento Si la mente se va La traigo de vuelta El movimiento La respiración Al cuerpo Cambio de brazo Una más Bien Y ahora vamos a hacer otro ejercicio Ahí Mirá por ahí Nosotros haces una esfera de energía Giro Y me expando La palma hacia arriba La palma hacia abajo Conecto cielo y tierra Vuelvo ahí Giro Y me expando Contraigo Las piernas también se flexionan Y se extienden Este ejercicio es muy bueno Para relajar la mente Cuando estés embotada Embotado Cuando estés embotado Aponente a hacer este ejercicio Y te vas a relajar Varias veces Siguiendo el movimiento Vamos a hacer una vez más Bien Y vamos a hacer un ejercicio más Para terminar este ciclo Hay un montón Porque quería mostrarte Este tipo de meditación Meditación activa O como me gusta decirlo a mí Gimnasia energética Mirá Vamos a estar ahí Ahí Voy, voy, voy Abro Y vuelvo Libero Y traigo energía Si, ahí Traigo energía Y libero energía Saco lo negativo Traigo energía en la tierra Y del cielo Y del cielo Saco Traigo Una vez más Libero energía Energía negativa Pensamiento Emoción Y tomo energía de la tierra Tomo energía del cielo Y me lleno Y me lleno De esa energía Contra las piernas Cierro ahí Gracias Espero que hayas practicado Y si no Este video queda guardado En el canal Y vamos a hacer En otros programas Más ejercicios De meditación activa Gimnasia energética Nos vemos enseguida Bien 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 Bueno Sentate Vamos a continuar Porque eso es lo que más me gusta Que se perciba Cómo se hace la relajación Pasiva Digamos Con el cuerpo quieto Después de haber hecho La meditación activa Así que Sentate Acomodate Tranquila Anda cerrando los ojos Que ya comenzamos Con la meditación Acomodate bien Afloja los hombros Afloja el cuello Conecta Con la respiración Inspiro Y exhalo Simplemente eso Conecto con la respiración Que sea abdominal Inspiro Llevo mi atención Al abdomen Y exhalo Inspiro Exhalo Ahí está Mantené la mente ahí Que no se vaya Inspiro Ahora voy a retener Unos segunditos El aire En el abdomen Tres Cinco segundos Y exhalo Respiración De tres tiempos Inspiro Retengo Y exhalo Inspiro Retengo Exhalo Mantené esta respiración A tu ritmo Respetando Los tres tiempos Mantené esta respiración Mantengo la tensión ahí En la respiración Vuelvo a respiración Vuelvo a respiración normal De dos tiempos Y voy a observar Observo Me conecto Me conecto con la observadora Con el observador Y escaneo el cuerpo A ver cómo quedó Después de la meditación activa Cómo quedó el cuerpo físico Con qué emoción quedé Con qué sensaciones Cómo está mi mente Cómo está mi mente Observa 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 Escaña tu cuerpo Reconocé tus emociones Tus sensaciones Observa tu mente Tus pensamientos No te vayas No te vayas con ellos Quédate aquí Acá Quédate acá Pero observá 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 Observate Reconocé lo que va pasando por tu cuerpo Por tus emociones Por tus sensaciones Por tu energía Por tu mente Lleva tus manos A tu corazón O la atención Al corazón Como te sea más fácil Pero conectá con este centro Conectá con el centro del corazón Vamos a quedarnos ahí Que es como volver a casa Como el hogar El refugio Seguro Eso es el centro de tu corazón Ahí está el amor Ahí está la sanación Conectá con esas energías Del amor Y de la sanación Conectá con esas energías 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 Conectá con cosas Conectá con esa energías Conectá con esa energías Conectá con esa energía profundo, el que parece imposible, conectate ahora en esta meditación, jugá, sentí que eso es posible, que lo estás logrando, que te lo mereces. Que sea un gran sueño, que te motive a caminar, a transformarte, a evolucionar, a ser la mejor versión de vos. Sentí en tu cuerpo, en tu emoción, en tu mente, que estás realizando ese sueño, estás materializando, concretando, en este momento, aquí y ahora. Oh ya, creelo. Que sensaciones te generan al sentir que estás convirtiendo en realidad tu sueño más profundo, en realidad tu sueño más profundo. Amén. 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 agradecer cada día más de lo más simple hasta el sueño que parece imposible agradecer y 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 así vamos a bajar las manos mantenemos los ojos cerrados un toquecito más observen el cuerpo las sensaciones afloquen los hombros cuello conecten con el cuerpo físico y y y y y y y y con expiración, exhalación profunda despacito vamos a ir abriendo los ojos conectando con este momento despacito vayan estirándose, moviendo un poquito los dedos, los pies respiren profundo muy bien, muy bien marina disculpa la música es bella pero su volumen es superior al de su voz yo no la escucho la música, gracias por comentar sulema, hola, buenas noches, gracias por el regalito, bendiciones, gracias sule, bienvenida cintia, hola, buenas noches, llegué justo, namasté perfecto, muy bien bien, bueno, escriban, es importante en esta última etapa del programa que ustedes escriban qué les pasó, comentarios, preguntas, aprovechen estos 20 minutos que quedan para expresar qué les pasó en la meditación activa, en la meditación más tradicional uniendo las dos cosas cuáles fueron las sensaciones, esto de conectar con el sueño bien profundo sueño bien profundo y sentir que en este momento eso se está logrando se lo merecen qué les pasó, qué les pasó por la mente la mente decía, no sé, dudaba, bueno, o no, confiaba, bueno, qué les pasó comenten, comenten o pregunten, sí, aprovechen estos últimos 20 minutos de este ciclo para aprovechar, sí, para que puedan expresar todo lo que les pasó, todo lo que sienten mientras tanto vuelvo a repetir por si llegaron más tarde todas las novedades que les escriben, comento, aprovecho y comento todas las novedades de diciembre, sí, que son un montón taller de navidad presencial, Vicente López, Parque Centenario y también virtual, sí la presencial quedan poquitos lugares, sí taller de navidad, ahí está, ahí está el arbolito, ahí, no, ahí, 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 no, no dónde está el arbolito, ahí, 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 ahí está, ahí está el arbolito, sí la energía de la navidad, sí, energía muy buena para cerrar etapas y tener la energía bien predispuesta para lo que viene, sí, que el 2023 sea un buen año, donde puedas cumplir ese sueño que hoy ya empezaste a concretar Evangelina, grandiosa, grandiosa la meditación, hermosa y se escucha bien bueno, eso me parece, depende de la internet de cada uno no dudé con mi sueño, bien, bien, esa es la actitud Cristina, muchísimas gracias por este ciclo de meditaciones gracias, Cris hermosa la de hoy, bueno, bien, a conectar con ese sueño que es posible, hay que conectar y después ver los pasos que hay que dar Gabriela gracias, gracias, gracias Aníbal mucha paz, bueno, paz qué bendición sentir paz en estos tiempos Mauricio, hermosa meditación meditaciones, gracias me conecto más con meditación activa me cuesta visualizar y conectar con mi sueño bueno, buenísimo entonces la meditación activa te invito, mandame un whatsapp vamos a hacer tres clases especiales es un regalo, regalo de fin de ciclo regalo de fin de año tres clases de meditación activa así, yo directamente guiándolos a ustedes tres jueves de diciembre así que mándenme un mensajito ahí si son de acá 11 495 4075 si son de afuera más 549 114 195 4065 me escriben quiero participar de la meditación activa todas las clases de diciembre son gratuitas es un regalo de fin de año como el regalo de los chakras de las meditaciones de los 7 chakras si no están en los grupos y no les mandé todavía ese regalo escríbanme y les mando ese regalo Analia activando las energías y liberación plena buenísimo, buenísimo estamos para eso, para liberar imagina, gracias, gracias, gracias por todo este año de compañía de conocimientos el amor que nos brindás gracias Evangelina linda, hermosa tus palabras me emociona Analia, gracias, gracias gracias, gracias recibo la gratitud es una energía maravillosa y devuelvo eso la energía de la gratitud es la que más eleva nuestra vibración así que a estar agradecidos por cosas simples como también por tener presente nuestros sueños caminar hacia nuestros sueños y por qué no lograr nuestros sueños para eso estamos acá para lograr los sueños más profundos que cada uno tiene bien buenísimo ¿quién más? ¿quién más? recuerden mándenme un mensajito Natalia gracias infinitas por tu amistad y tu ser Aníbal namasté 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 Natalia gracias 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 ya hace a poquito se va concretando si se va a concretar de a poquito vamos a ir concretando todas esas ideas que tenemos las sesiones bueno ahí está las sesiones holísticas para si alguien siente que hay alguna traba algo que no está funcionando o quiere profundizar en estos temas o le está a veces profundizar en algo que te está yendo bien también es potenciar tu energía si yo muchas veces hago eso si algo me está haciendo bien bueno vamos a trabajar sobre eso para potenciarla para que los viejos paradigmas para los viejos ideas no se metan ahí muchas veces a uno le está yendo bien algunas cosas y los viejos mandatos de miedo de inseguridad pueden aparecer bueno ahí hay que también trabajar sobre uno para afianzar y enrazar aquellos pasos que uno está dando con confianza con seguridad potenciar eso también para eso están todas las sesiones de reiki registro akashikos tarot coaching y vamos integrando integrando todas esas herramientas así que maravilloso bien quien más anda por ahí comenten 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 canal youtube por favor suscríbanse ya termina el programa suscríbanse si tenemos que llegar a los mil suscriptores tenemos que llegar a los mil suscriptores juana barreto bienvenida gracias aníbal por acompañar con tus saberes hombre generoso quiero participar en meditación de diciembre bueno ahí está vamos buenísimo bien juana bien buenísimo meditación activa son tres jueves jueves primero jueves ocho y jueves veintidós son las tres clases especiales de meditación activa así que vuelvo a repetir bueno creo que me acuerdo pero mándenme un mensajito si al whatsapp quiero participar de la meditación activa y si no recibieron todavía el regalo de los chakras pídanmelo son siete meditaciones correctas pero muy profundas y tiene toda una guía también de los chakras así que es toda una información muy muy importante para esto de conocer nuestro sistema energético de chakras de los siete chakras todo un sistema energético donde fluye la energía y si lo armonizamos nuestra energía va a estar muchísimo muchísimo mejor bien hay algún mensajito más si no nos metemos con otro tema si nos quedan poquitos minutos aprovechen no me escriban después cuando falta un minuto ahí me empiezan a escribir a veces que pasa muchas veces escriban ahora este es el momento de escribir para lo que quieran saludar preguntar comentar si lo que ustedes quieran este es el momento cuando falte un minuto y ya no no los podemos leer si pasa muchas veces eso que yo veo que corto y siguen algunos mensajes así que vamos aprovechen ahora para comentar todo lo que quieran comentar preguntar si estamos acá en directo si igual nos queda todavía algo de las cartas nos queda la poesía si que siempre leemos así que bueno si claro si a ver quien se anima quien se anima a preguntar o a comentar no tienen nada para comentar todo lo que pasó en las meditaciones comenten algo anímense a expresar seguramente lo que estás diciendo lo pregunto lo comento le está sirviendo le va a servir a toda la gente que está alrededor curso ese curso no lo nombré todavía me colgué grande Claudia curso de inteligencia energética si en diciembre lo que vimos durante meses durante el año hicimos dos grupos durante el año de tres meses uno de cuatro y otro de tres meses todo eso lo vamos a profundizar en un mes si intensivo curso de inteligencia energética intensivo cuatro clases para que puedas tener esa energía ese centro aprendas a meditar profundamente los mitos de la meditación un montón de prácticas y ejercicios cotidianos como hablamos al principio del programa un montón de herramientas para el día a día trabajo relaciones salud familia bueno cómo me manejo cómo manejo bueno estados de conciencia herramientas meditaciones cosas prácticas para levantarte ejercicios prácticos para antes de irte a dormir bueno todo eso lo vamos a ver de forma intensiva durante cuatro clases en diciembre si y todo esto pregunten no se asusten van a poder económicamente van a poder solventarlo es para que lo hagan si para que terminen el año con toda la energía porque venimos de años de mucha densidad de mucha transformación de mucho cambio mucho movimiento necesitamos herramientas concretas para poder procesar todo esto que nos está pasando el año que viene encararlo de otra manera encararlo no tanto con lo que pasa afuera sino con lo que está pasando adentro tuyo y eso es lo mejor de adentro hacia afuera así nosotros con nuestra conexión interna poder generar concretar lo que queremos ver afuera no depender de lo de afuera ya hemos visto después de todo este tiempo si dependemos de lo de afuera estamos fritos de que tenemos que depender de nuestro interior de nuestra energía conciencia alma yo soy espíritu el nombre que vos le quieras poner conectar con eso y desarrollarlo por eso lo de inteligencia energética inteligentes energéticamente es para que puedas tener un montón de herramientas un montón de conciencia para poder gestionar mejor tu emoción tu mente enfocarla y poder transitar y resolver las distintas situaciones cotidianas que son las profundas las situaciones cotidianas son las que nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal entonces ahí es donde tenemos que ser inteligentes pero no racionales sino inteligentes energéticamente empáticos abrir nuestro corazón escuchar a la otra persona ¿qué nos está diciendo? mirar observar de un lugar mucho más profundo desde ahí tenemos que encargar y para eso curso intensivo de inteligencia energética Natalia gracias por el regalo a disfrutarlo a hacerlo y a disfrutarlo gracias creo que me había olvidado pero esto en diciembre tenemos justamente para terminar el año si no pudiste hacerlo porque 3 meses será mucho 4 meses será mucho 4 clases en diciembre de 1 hora y media 2 horas cada clase y vas a tener un abanico impresionante de herramientas para unificar mente y corazón ¿sí? ¿qué pasó ahí? la afirmación ponela la afirmación del año fue esa esa fue la frase del año suelto y confío ¿sí? pero ojo vamos a reflexionar últimamente estamos reflexionando esto de suelto no es suelto porque sí ¿no? suelto lo que realmente quiero soltar lo que me tengo que hacer responsable y lo que tengo que transitar y lo que tengo que sanar lo transito y lo que son mis potencialidades me las potencio suelto eso que ya me doy cuenta que no me sirve que por ahí me da comodidad que por ahí me da seguridad una seguridad falsa en realidad ya sabemos que nada es seguro por ahí me da esa sensación de bueno tengo algo no bueno eso eso es lo que tengo que soltar y confiar que va a venir algo muchísimo muchísimo mejor eso no es que suelto ah tengo un problemita ya suelto tengo un problema ya suelto me pelí un poquito ya suelto no suelto eso que de verdad yo ya sé entendí que no está con resonancia conmigo en este momento que no me está acompañando ni me está acercando a donde quiero llegar o sea las metas a los sueños que quiero llegar hoy hice una meditación bueno conecta con ese sueño profundo bueno fijate en tu alrededor si o en tu interior en tu mente en tu estructura de todo eso que tenés de esas emociones que tenés cuáles te acercan a ese sueño que tenés que querés y cuáles te alejan bueno las que te alejan si o situaciones o personas o bueno eso es lo que hay que animarse a soltar y confiar que va a venir y que esa energía que estás perdiendo en eso que querés retener si lo podés lo podés soltar y lo podés confiar lo que viene ahí me pone quiero soltar la escuela y bueno vamos vamos a generar vamos a generar por otro lado con toda tu potencialidad con toda tu creatividad con todos tus dones para poder equilibrar y dejar algo que ya uno quiere dejar si utilizar la creatividad si no la queja si bueno en vez de quejarme me pongo creativa me pongo creativa y veo como puedo salir de acá para poner acá ahí está ahí está bueno ahí está ahí está ahí está ahí está si justamente la creatividad si ver qué potencialidades tengo o algo nuevo o potenciar algo que estoy desarrollando animarme a desarrollarlo más por más que no sea algo seguro para poder dejar algo que por ahí es seguro y siempre sabemos que ya lo seguro es entre comillas me interesa me interesa el curso Aníbal cuenta conmigo vamos Natalia vamos vamos bueno después de mandar el mensajito si suelto y confío si pero vamos a trabajar mucho sobre ese y el medium ahí está Jesús Villegas que nos ha acompañado desde casi el principio del ciclo si uno creo que un par de meses después ya se sumó al equipo si tema de de duelos de personas que lamentablemente fallecieron y bueno Jesús conecta con otros planos de una forma muy muy educada muy correcta muy sanadora si súper súper recomendable Marina gracias Aníbal sabias palabras gracias suelto y confío vamos vamos a terminar el programa del ciclo con suelto y confío que fue la frase del año si fue la frase del año suelto y confío pero me gusta hacer al final del ciclo esta pequeña reflexión que hoy hablando con gente y muchas veces salió el tema no es soltar porque sí no es bueno suelto es soltar aquello que uno de verdad ya puede ser una estructura una idea vieja una emoción que ya sabés que no te sirve o alguna situación una relación un vínculo lo que sea que vos te das cuenta que vos te das cuenta que no que no va para más que no te suma nada bueno no es escaparse no es me voy porque si te escapa va a volver a aparecer con otra cara con otra situación es cuando vos de verdad sentís que hay algo que ya no te pertenece no resuena con vos ahí es donde tenés que animarte a soltar y ir hacia adelante ¿sí? así que genial buenísimo bueno nos quedan unos minutitos la carta vamos con la carta vamos con la carta la carta final a ver a ver que sale voy a repetir los que me pusieron que quieren el regalo que quieren la meditación mándenme un whatsapp porque no me voy a acordar lo que me dijeron ¿sí? mándenme un whatsapp quiero la meditación quiero el regalo de los chakras quiero las dos cosas así ya los anoto en la meditación activa que arrancamos ya este jueves y les regalo los chakras ya se los mando directamente bien salió la carta la carta 29 ¿sí? ¿qué representa esta carta? tomar la aposta ¿sí? decidirse encarar expresarse justo miren lo que hablábamos hace 15 minutos decía expresense comenten expresense esta carta dice expresar sabemos que cuesta decir lo que pensamos cuesta muchísimo decir lo que sentimos pero es la mejor forma de avanzar la mejor forma de transformarte la mejor forma de evolucionar animarte a expresar lo que sentís el tema es fijarte bien la forma de expresarte el momento el lugar ¿sí? uno tiene que manejar un poco esas cuestiones para poder expresarse mejor ¿cuál es tu mejor forma de expresarte? puede ser hablando puede ser escribiendo puede ser una carta no sé fijate cuál es tu mejor forma de expresión pero esta carta te dice expresate o sea expresate eso que está dando vuelta está dando vuelta bueno tomá las riendas ¿sí? tomá la decisión de encarar esa situación que no siga dándose vuelta me resuena la carta dice Claudia con paciencia vamos para allá vamos vamos si es no des más vueltas cuesta cuesta pero animate a expresar si es de corazón ¿sí? si lo que es lo que sentís de verdad expresalo con amorosidad no con queja no con el dedo juzgador sino desde tu corazón expresa y encará y de eso va a empezar a mejorar cualquier situación en la que sientas que no que no estás pudiendo avanzar ¿sí? animate a dar el primer paso diciendo vamos a hablar vamos a conversar me pasa esto siento esto vos que pensás escuchá también ¿no? resoná empatizá con la otra persona así que bueno buenísima esta carta ¿sí? a expresarse ¿sí? es que sea la era de la comunicación de verdad ¿no? estamos en la era de la comunicación pero cuesta conversar con una persona que tenemos enfrente así que sea de verdad lo que viene que sea de verdad la era de la comunicación que podamos sentarnos con alguien y decir ¿y vos que pensás? y yo pienso esto ¿y vos que sentís? yo siento bueno nos ponemos de acuerdo genial ¿no nos ponemos de acuerdo? genial también ¿no nos ponemos de acuerdo? ¿cuál es el problema? no pasa nada ¿sí? si nos ponemos de acuerdo fiesta si no nos ponemos de acuerdo bueno vemos en qué nos ponemos de acuerdo y si no nos ponemos de acuerdo en cosas que son fundamentales para cada uno bueno no hay mucho más hay que seguir cada uno su camino ¿sí? es un poco esto de suelte y confío y fluir un poquito más ¿sí? bueno ya está nos quedan unos minutitos voy a repetir escriban ahora no me escriban ni 59 que no lo voy a poder leer Natalia hoy la la venía repitiendo mucho ahí está muy bien Natalia Mauricio gracias Aniva gracias Mauricio vamos vamos Mauricio gracias por estar ahí bien ¿quién más? recuerden háganme el favor suscríbanse al canal de YouTube eso no cuesta nada es un clic y a mí me ayuda un montonazo un montón lo que ayuda si clicrían en el canal de YouTube coach.anivalrosas también en quinta dimensión online ponen un suscribirse no cuesta nada y potencia mucho todo el trabajo y todo lo que estamos haciendo desde los canales de YouTube así que bueno infinitas gracias infinitas gracias vamos con los últimos saluditos de este hermoso ciclo de conciencia activa vamos vamos voy a leer la última poesía a ver el ritmo que tienes es el del corazón él debe ser tu guía porque ahí está tu conexión el tercer ojo es el futuro el ombligo el pasado y entre ellos la tierra y el presente esperado el equilibrio entre ellos es el latido de Dios que marca en tu corazón el camino de hoy ¿sí? vamos de vuelta me gustan las poesías de los ahí está la revolución de los sensibles es este que ya está casi agotado me quedan un par de ejemplares y la poesía la leo una vez más y nos vamos despidiendo el ritmo que tienes es el del corazón él debe ser tu guía porque ahí está tu conexión el tercer ojo es el futuro el ombligo el pasado y entre ellos la tierra y el presente esperado el equilibrio entre ellos es el latido de Dios que marca en tu corazón el camino de hoy gracias gracias Analia gracias vamos los últimos saluditos Cristina muchísimas gracias por todo y muy buenas noches besos 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 gracias Claudia gracias 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 infinitas un placer un placer y una tranquilidad compartir este espacio con vos que estás ahí vas poniendo creatividad bueno buenísimo desarrollar esa creatividad en todo lo que quieras ¿sí? que es un montonazo bueno me voy despidiendo gracias 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 a Claudio a Liana que generaron toda esta familia de quinta dimensión online gracias infinitas para ellos ¿sí? la verdad agradecido de haber compartido un honor haber compartido espacios con ellos ¿no? y todos los espacios que hemos compartido en las jornadas en la radio bueno la verdad que me llevo un montón de emociones muy grandes muy grandes de haber compartido con Claudio habrá hablado con Liana vos con Claudio ¿sí? con un montón de gente hermosa de quinta dimensión online gracias 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 Evangelina gracias vamos unos saluditos más y nos vamos despidiendo antes que se nos caigan las lágrimas vamos ¿quién más anda por ahí? y si no ya nos vamos saludando si son las 22 no sé si hay otro programa por las dudas bueno nos vamos besos 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 chau 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 Gracias por ver el video.